Para que me olvides, partir en la noche, viajaré en silencio, sin regreso, sin compasión. Para que me olvides, volveré a la soledad, es mejor así, no debo regresar. Para que me olvides, borraré el recuerdo, del árbol, la plaza, dos testigos de nuestro amor. Yo no te merezco, qué locura, qué gran error, fue tomar tu cuerpo lleno de pasión. Matarán los años, este sentimiento, quiero que comprendas este amor que siento. Yo lo sacrifico, por tu bien, por el cielo, que me hiciste ver, que dará el recuerdo. Para que me olvides, yo me iré. Para que me olvides, no vendrá el encuentro, donde proyectamos tantos sueños, tanta ilusión. Que en tu vientre lleno, queda dicha para los dos, qué destino cruel, cuán grande es mi dolor. Para que me olvides, son por mil pedazos, y otra vez mi alma sangrará sin resignación. Cuánto sentimiento, cuándo fue lo que sucedió, que dejamos que otros maten nuestro amor. Matarán los años, este sentimiento, quiero que comprendas este amor que siento. Yo lo sacrifico, yo lo sacrifico, por tu bien, por el cielo, que me hiciste ver, que dará el recuerdo. Para que me olvides, yo me iré. Matarán los años, este sentimiento, quiero que perdas.